¿Qué es la apertura de la provincia de Santa Fe? La parte de Cabañas y protocolos se ha puesto un poco más estricto en ese sentido. Más estricto en realidad no, lo que viene a hacer otra vez es corroborar que esté todo en orden, como cuando hizo esa primera apertura esencial para gente esencial que se podía alojar en los hoteles. Es más o menos el mismo procedimiento, requiere de la foto para mostrar que se están cumpliendo los protocolos, llenar las declaraciones juradas y aquí también entra la parte de los empleados. Los empleados van a tener que tener la aplicación COVID-19 en sus teléfonos o de última, si no la pueden aplicar en el teléfono o la pueden cargar, hacer la declaración por papel o por vía papel y mandarlo por email o WhatsApp, pero la parte, si no está la aplicación cargada, tiene una validez de 72 horas. O sea, lo aclaro por las dudas. Igual esto se ha comunicado en los arrojamientos ya nuestros, pero por las dudas, las partes de Cabañas que estén alrededor y todo, para que sepan que tienen que cumplir con esto. Más allá de las habilitaciones del Ministerio del Trabajo y demás, eso ya no puedo hacer y ya estaba previsto en la habilitación. Estas habilitaciones se van a hacer a partir del 21 para toda la provincia, pero nosotros ya aquí en Villa Constitución estamos con la apertura desde el 5 de diciembre. Así que en ese orden de cosas ya están todos trabajando para eso. La parte de hoteles, la parte gastronómica, están todos aplicados a ese nivel. Y por otro lado, quiero comentar algo que también lo estamos trabajando con Hugo Rojo en Desarrollo Económico. La apertura, que ya lo habíamos comentado anteriormente en otras notas, pero lo vamos a volver a recalcar porque hay gente que pregunta, tiene comercios aledaños o por ahí en la provincia, y es solamente para cercanías o para destinos turísticos de la provincia de Santa Fe. El programa Descubrí Santa Fe, línea comercio. ¿Qué significa esto? Es un programa en el cual cualquier comercio que pueda ofrecerle un descuento al turista, se puede abrir a ese programa de la provincia. Hay formularios para llenar, está en la página de la provincia, cualquiera puede entrar y llenarlo. Es un programa que trata de dar beneficios a los turistas para que visiten la provincia en realidad. Es un programa de acá de la provincia de Santa Fe. Y por otro lado, en ese sentido, quería comentar que la parte de destino turístico nuestra, que se ha logrado, tiene que ver con todo este plan que viene estratégico que se presenta, que se va a presentar, con un montón de atractores que no solo tienen que ver con la parte de río y la parte urbana. Quería aclarar esto porque si nos ponemos a pensar en este momento el turismo receptivo, pasa también por los festivales que realizamos en la ciudad. Como ejemplo, son un producto que podemos venderlo gastronómicamente y a la parte de alojamientos también. Por ejemplo, aniversario de Villa, precoquín. Si nos pensamos en un turismo como producto, podemos organizar tres noches en Villa Constitución, con una buena gastronomía que esté acompañando, con visitas a lugares, islas, ríos. Y bueno, en ese sentido, lo que queremos decir es que estamos esperando estas reuniones para lograr trabajar todos mancomunados en el sentido de lograr empatía hacia el turista, que es el que nos va a sostener aquí en la localidad. ¿Cuáles son las exigencias que se les da ahora que a la redundancia a los turistas para que entren a la ciudad de Santa Fe, no a las ciudades? Claro, sí, sí, sí. Estamos hablando del turismo dentro de la provincia, pero también gente de afuera que viene. A nosotros eso nos conviene, porque también tenemos un turismo de cercanía que hay que aprovechar. Tenemos muchos lugares... ¿Qué se les exige a los turistas? ¿Cómo? ¿Qué se les exige a los turistas? ¿Qué se les exige para entrar? Sí, muy buena pregunta. ¿Qué le exigimos? Certificado verano, es lo que exige la provincia de Santa Fe, y la aplicación COVID-19, que es la declaración jurada de la provincia. Hasta ahora es eso, no hay otra comunicación. ¿Ha habido una circulación de que se van a pedir esos pagos? Por el momento, no. No está y no está el decreto tampoco. ¿Dónde tienen que ingresar para ver todo esto? Para ingresar a la página del gobierno de Santa Fe, y allí está la aplicación, se baja muy simple los teléfonos. En Play Store también está. Hacías menciona que Villa Constitución iban a arrancar ahora el 5 de diciembre. ¿Tenemos diferencia Villa Constitución con otro tipo de aperturas o de la apertura de toda la provincia? No, el 5 de diciembre tiene que ver con la apertura de los 5 departamentos del sur de Santa Fe, nada más. Como fueron los primeros departamentos que se cerraron en cuanto a la pandemia por el tema de la cantidad de casos, ahora es como que son los primeros departamentos en abrirse en este sentido para que pueda haber una recuperación en todo el ámbito de prestadores. ¡Gracias!